2 de la tarde, 34 minutos. Y una de las cosas que obviamente estamos viendo en estos días es básicamente cómo la recesión empieza a arrasar compuestos de trabajo. Y esto es así de concreto. Para tener una muestra de lo que está sucediendo, vamos a hablar con Pablo González, que es Secretario General de Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución. Ahí es donde está la siderúrgica Asíndar, una de las dos más grandes del país, que va a paralizar nuevamente su producción. Tengo entendido que en la planta de Villa Constitución no se trabaja en uno de los sectores desde el viernes último y que en los próximos días se irán sumando el resto de las áreas. Es así, Pablo. ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Pablo González, Secretario General de Unión Obrera Metalúrgica. Yo no lo estoy escuchando al aire. Bueno, la verdad que el tema fuera de broma de lo que sucede, digamos, con la falta de puestos de trabajo, mejor dicho. Despidos. ¿Ahí está Pablo? ¿Pablo estás? Sí. Ah, ¿qué tal? Estoy, estoy. ¿Escuchaste lo que te preguntaba? Sí, justamente te estaba por contestar cuando se cortó la llamada. Particularmente el sector que está parado es reducción directa desde el viernes, que es el sector donde se reduce o se procesa el mineral de hierro, una de las dos materias primas principales que tiene Asíndar, la otra es la chatarra. Hay una línea de lacería parada y a fin de mes para la otra línea, que es el sector donde se producen las palanquillas, que es la materia prima para el hierro de construcción, el alambre, particularmente que se utiliza para el agro, para la construcción, para la minería, se utiliza el hierro también como la barra de bombeo y el mercado automotor. Y eso es lo que empieza a paralizarse. Se está paralizando, de hecho también está parada la planta de alambres, lo que nos dicen ellos es que tienen una caída de producción muy grande y que tienen dos meses de producción para hacer el mes que viene, por eso pararon la planta tres semanas. Lo que tenemos en marcha ahora en estos momentos son los tres trenes laminadores, pero también está proyectado que el 24 paren los trenes. Ahora, te hago una pregunta. Todo esto en cómo impacta en el bolsillo de ustedes. De más está decir que en este contexto ni horas extras ni nada, pero los sueldos los siguen pagando, los suspenden. ¿Cuál es el plan de acción, digamos, de acá en más? ¿Les dice algo la empresa? Bueno, el impacto es grande porque ya de por sí se había perdido mucho dinero en cuanto a la turnicidad. Una persona que trabaja en cuatro turnos rotativos, los fines de semana y feriados, cobra alrededor de 150.000 a 200.000 pesos más que una persona que está en tres turnos de lunes a viernes y sábado a la mañana. Claro. Nosotros ya habíamos tenido esa caída de turnicidad cuando cayó la producción y además de esto ahora se suscribe un acuerdo, lo terminamos suscribiendo con la empresa, suspensiones con el 83% del sueldo neto de bolsillo. O sea que ahí hay otra caída más que sufre la gente. Y también estamos ahora sufriendo amenazas de bajadas de turno, que es una artimaña que tiene la empresa. Claro. En el caso de que la gente no acceda a otorgar vacaciones de 2024, o francos compensatorios que fue generando durante esos francos que vino a trabajar en los años anteriores. Me parece que es una jugada sucia en la empresa y la estamos discutiendo en estos momentos con la comisión interna. Claro, los obligan a tomarse ahora en julio las vacaciones que deberías tomarte, no sé, en diciembre o enero de este año, digamos, adelantar tus vacaciones. Así es, por ahora lo vamos corrigiendo. Pero en los casos de que muchas personas no tienen saldos de vacaciones del 2023, están pidiéndole eso, le dijimos que no, que tenemos un acuerdo de suspensiones. Y bueno, se está respetando, pero como te digo, tenemos que tomar injerencia tanto a la comisión interna como a la comisión directiva, porque siempre algún gerente de recursos humanos te pasa de vivo. Claro, pero ustedes en marzo del año pasado ya habían tenido cierre, ¿no? De asignar... No, en marzo de este año. De este año, de este año, ahora sí. Una parada de planta. ¿De cuánto tiempo? Fueron tres semanas. Esto responde a que la producción promedio de la planta es de 133.000 toneladas con las dos líneas en cuatro turnos. Y la producción ya había caído en diciembre con un pronóstico de 780.000 toneladas, que es más o menos, te digo, así a grosso modo, 70.000 toneladas por mes. Hoy ya estamos muy por debajo de eso, estamos en 30.000 toneladas por mes. ¡Qué locura! Y es preocupante. Perdón, ¿cuánto era por mes en diciembre? En diciembre la capacidad instalada que teníamos era de 133.000 toneladas. Perfecto. Supongamos que estábamos en 110.000. Sí, ponele. Pasaste a 70.000 y ahora están en 30.000. Así es, en 30.000. Bueno, ahí tienen, digo, este es el número, ¿no? Lo podemos medir en un montón de otras cosas. Pero la industria metalúrgica argentina, así es como se achicó, de diciembre a junio de este año. De 110.000 toneladas a 30.000 toneladas. Un cuarto. Es un cuarto de lo que estaban produciendo. Es realmente un montón, o sea, es un montón, es un montón. Y obviamente... Sí, Nancy, es muchísimo. Si vos pensaste... Nunca viste, ¿no?, una recesión de esta manera tan brutal y tan rápida. Mirá, yo vivo en Villa, yo tengo 44 años, vivo en Villa desde pequeño, desde los dos años me mudé de San Nicolás. Sí. Hace 20 años casi que estoy en la fábrica, no se vio nunca. Esto se asemeja al 91, cuando hubo una reestructuración y un cambio estructural que así no han hecho 3.000 personas, hubo un conflicto de 3 meses. Y yo se lo digo a la gente que nos preparemos para un escenario similar, porque estamos con una planta que tiene una capacidad instalada de... Ponele 1.400.000, 1.300.000 toneladas de producción por año, y hoy estamos en un promedio de 600.000 toneladas. Ah, la mitad. Estamos muy por debajo de lo que puede hacer la planta. Y los pronósticos son cada vez peores, no es que mejora la cosa, cada vez se va acentuando y agravando la situación. Queda clarísimo. Y es probable que, más allá de que hayamos firmado acuerdos de suspensiones, en otros años los acuerdos de suspensiones tenían en la rúbrica un compromiso de no despedir gente, y en ningún momento la empresa en estos momentos quiso firmar eso, esa cláusula, con lo cual nos deja entrever de que, por una cosa o por otra, si no es por paritarias, porque todavía estamos con las paritarias atrasadas y estamos pronto a tener un conflicto la semana que viene, va a ser por otra excusa y vamos a entrar en un conflicto. No, no, queda clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por tu testimonio, excelente, por lo menos, obviamente, que nuestra solidaridad con la situación y simplemente lo queríamos contar a nuestros oyentes para que vean el grado de deterioro que está teniendo la industria argentina, que cuando nosotros acá hablamos de industricidio, el tercer industricidio en la corta historia de la democracia argentina de esta última etapa, obviamente, de esto se trata. Empezó en la dictadura, siguió con Macri y ahora es con Milley. Ahí tenés, digamos, los números de Hacindar, de la planta de Villa Constitución. No es poca cosa. Pablo González, muchísimas gracias. Hasta las 15. Nancy Pasos en Radio 10.